Música ¿Qué tal? ¿Cómo le da? Bienvenidos a esta edición de Diario de Totora por la Televisión Local Miércoles 12 de abril estamos en vivo y en directo como todos los miércoles a la una de la tarde con Cristian Fontana, con Facundo Sosa, con Joaquín Ludenia con todo el equipo completo hoy aquí en calle Moreno 1046 para compartir una hora y media de noticias con todos ustedes sepan que el fútbol, miércoles, día de fútbol, hoy lo vamos a empezar a emitir también pegadito al noticiero terminamos Diario de Totoras y ya nos pegamos con fútbol por Canal 4 y lo que pasó el último domingo con todo el partido por el Federal C en el que Unión le ganó 3 a 0 a Parque Sur y ya saben, ayer nos despedimos del programa diciéndoles que el partido de Concepción del Uruguay en Concepción del Uruguay se va a jugar el domingo 4 y media de la tarde en el estadio de Parque Sur y sin público visitante esto ya está absolutamente confirmado hoy intentaremos una comunicación telefónica con un colega de Concepción para ya ir conociendo detalles de todo lo que puede pasar el próximo domingo en un partido histórico para el conjunto celeste dio un buen paso pero claro, tendrá la revancha en Parque Sur sin público visitante irán solamente un puñado de dirigentes que deberán estar en una lista previamente confeccionada será el domingo 4 y media de la tarde en Concepción del Uruguay estaremos por supuesto con la cámara del canal para ver como hasta aquí todos los partidos del Federal C durante la semana a través de la televisión local repasamos el clima luego de esta previa con los chalchaleros y su historia muy buena música siempre en los minutos previos a cada una de las ediciones de Diario de Totoras mirá los chalchaleros cuánta historia todo el folclore toda la Argentina toda nuestra música popular en estas voces del norte argentino repasamos el estado del tiempo a esta hora la jornada se presentó muy buena en Totoras en el transcurso de la mañana ahora tenemos 18 grados tiempo soleado se espera una máxima de 21 grados y principalmente soleada toda la jornada para los próximos días para el jueves 22 grados de máxima 10 de mínima para el viernes principalmente soleado también 23 de máxima 12 de mínima para el sábado 24 de máxima 15 de mínima y para el domingo tornándose nublado una máxima de 20 una mínima de 14 pinta buen fin de semana el que viene aquí en la región sepa que Juniors va a seguir quedando libre porque se va a jugar recién la segunda fecha que ya lleva tres postergaciones repasamos las efemérides en un día como hoy 12 de abril del año 1982 pasaban cosas en Malvinas designaban la zona de exclusión con centro en Malvinas y un radio de 200 millas náuticas alrededor de las islas lo que equivale a unos 370 kilómetros ¿qué sucede con este dato? es importante para determinar más adelante el destino del área general Belgrano las negociaciones por la paz se encontraban detenidas tal es así que buques de la Marina Británica estaban ya bloqueando las Islas Malvinas con el submarino HMS Spartan tomando posición frente a Puerto Argentino a lo cual la flota de mar de la Argentina continuaba apostada en sus posiciones a la espera de cualquier hostilidad enemiga el grueso de la flota enemiga emprendía viaje desde Ascensión hacia Malvinas a unos 6.400 kilómetros de distancia tiempo después y en zona de exclusión fue atacado el área general Belgrano con muchísimos soldados argentinos muertos recordamos por supuesto a nuestro amigo Cambronera uno de los sobrevivientes de Canía de Gómez amigo personal de Cristian con quien habló en la radio hace un par de semanas justamente recordando el 2 de abril uno de los sobrevivientes que tiene la ciudad de Canía de Gómez y toda la región estaba dentro del área general Belgrano el 12 de abril de 1878 se concreta la primera exportación de cereales desde el puerto de Rosario 4.500 toneladas de trigo proveniente de la colonia La Candelaria era la primera exportación de cereales que tuvo la Argentina mira 1.878 los mercados para hoy dólar oficial está cerrando 15.08 15.48 el euro 16.80 17.80 el real 3.15315 los granos según la bolsa de comercio de Rosario a esta hora cerrando maíz 2.330 sorgo 1.850 trigo 2.430 girasol 4.160 y la soja 3.520 lo que publicó AFA hoy la soja AFA pagó 3.550 maíz 2.350 trigo 2.450 y el sorgo 1.850 sigue de turno hasta el próximo lunes Farmacia Panisi en Totoras los números de la mañana el sorteo a ver cómo te fue en la nacional mira qué número increíble 4.444 hoy en el primer sorteo del día en la nacional provincia de Buenos Aires 9.056 y Santa Fe 5.885 algunos títulos para tener en cuenta sin nueva oferta la paritaria docente pasó a cuarto intermedio hasta el martes fuentes de AMSAFE señalaron que hasta entonces se trabajará en comisiones técnicas pero que hoy no se formuló una propuesta concreta sino que se discutieron criterios sobre los cuales AMSAFE y SADOP venían reclamando el gobierno provincial ofreció días atrás un aumento del 25% que los gremios ya consideraban insuficiente Bullrich la ministra de seguridad de la nación dijo la actuación de la policía fue medida lo desmedido fue el paro de los maestros así se expresó la ministra de seguridad que hoy visitó el puerto de San Lorenzo proponen disminuir la semana laboral para repartir el trabajo entre más personas la iniciativa del partido socialista pretende que se pase de 48 a 40 horas semanales pero sin que se recorten los sueldos que dijo Miguel del Cel merezco tomarme un descanso de la política me fue bien y ayudé al cambio Miguel del Cel contó por qué dejó la embajada de Panamá para volver a los escenarios con Mirachi y agregó cambiemos no me pierde sigo siendo de mi presidente y a Mauricio le tengo una confianza bárbara interna en el gabinete económico por la inflación el titular del Banco Nación dejó de asistir a las reuniones porque no caían bien sus críticas al jefe del Banco Central los que cuestionan en silencio y el antecedente es de Prat-Gay cuenta regresiva de 60 días para definir alianzas y candidaturas el próximo 14 de junio 60 días antes de las PASO vencerá el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar de las elecciones legislativas de este año que serán en agosto y las generales en octubre le dio una paliza a su ex novia la dejó cuadripléjica y está libre una joven de misiones sufrió una brutal golpiza por parte de su ex pareja en diciembre del año pasado solo puede mover de manera limitada su brazo derecho el agresor fue escarcelado a finales de marzo por falta de testigos Bullrich lanzó el operativo cosecha segura en San Lorenzo la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich arribó en la mañana de este miércoles a San Lorenzo allí junto a otros funcionarios de nivel provincial lanzó el plan que busca garantizar la seguridad en las terminales portuarias ante el inicio de la cosecha gruesa algunas noticias locales esto pasó hoy a la mañana agradecemos a Carlos Drueta la información y las fotografías el gobierno entregó al comité de cuencas un aporte por el 75% del valor de una excavadora nueva que va a comprar el comité de cuencas el llamado a licitación lo hará la semana que viene esto pasó hoy en la Casa Gris vemos en las imágenes a Luján Castelani recibiendo el aporte ahí estamos viendo al ministro de infraestructura y transporte José Garibay junto a Carlos Drueta y Luján Castelani además está el senador Raceto el gobernador Lifchitz el vicegobernador Carlos Facendini y el ministro de infraestructura y transporte José Garibay un aporte importantísimo recibe el comité de cuencas es un aporte no reintegrable para comprar una excavadora hidráulica nueva marca Indubay me decía hoy Carlos Drueta la licitación se hará la semana que viene los pibes totorenses la gran noticia del día tenemos algunas imágenes Cristian que ya vamos a ver los pibes totorenses ganaron y ya están en la final del trofeo mediterráneo que se juega en Barcelona ayer jugaron cuartos ayer jugaron octavos de final hoy jugaron cuartos de final semifinal y ya están en la final estaba jugando a esta hora River en la otra semi el rival puede llegar a ser River seguramente en el transcurso del programa tendremos la información más adelante veremos en el próximo bloque el video de los festejos que hoy se dieron así en Barcelona están jugando siete chicos que pertenecen a las inferiores de Unión estamos hablando de Lucio y Ernesto Bufarini Santiago Carboni Ramiro Cano Renzo Sordi Guido Santos y Julián Romagnoli ahí están los chicos este es el partido semifinal la previa con un equipo alemán imágenes que agradecemos a Germán Santos y a los padres algunos padres que están por allí con los chicos viviendo por supuesto un momento muy emocionante jugando este torneo mediterráneo con equipos de todo el mundo este seleccionado se armó en la ciudad de las rosas en Almafuerte hay dos equipos uno con el nombre de Almafuerte y el otro con el nombre de Selectivo Santa Fe que es donde juegan los siete chicos de Totora vemos el festejo al final del partido la clasificación a la final torneo en Barcelona así festejaban los chicos hoy estas son imágenes de hoy cerca del mediodía finalistas estamos esperando por supuesto más informaciones más detalles de esto muy importante una placa más que tiene que ver con una posibilidad laboral Unión Fútbol Club será organizador de un importante torneo de básquet por eso está necesitando desde el lunes 17 de abril personal para realizar tareas de limpieza de vidrios tribunas y vestuarios del gimnasio céntrico desde el 17 de abril los interesados presentarse en la sede de la institución o comunicarse al teléfono 460 265 nos vamos con esta placa la primera pausa ya se viene ya se siente la segunda gran noche inolvidable que está preparando OM Eventos mañana vamos a tener la chance de escuchar la promoción ya oficial el spot grabado por Sebastián Oneto de FM Vida que va a estar animando esa noche van a estar la música de Covernícolas el show brasilero con Joe Álvarez y toda una movida brasilera en esta jornada habrá barra habrá caispirinia habrá absolutamente de todo que es el 5 de mayo en OM Eventos se va a celebrar el día de la mujer trabajadora anima Sebastián Oneto de FM Vida show brasilero de Joe Álvarez show de Covernícolas reservas esto es importante nos decían Omar y Silvina la primera fiesta de la mujer fue espectacular están realmente todas muy contentas de haber asistido una organización perfecta desde todo punto de vista es un lugar fantástico que tiene la ciudad de Totoras en esa hermosa esquina de Boulevard Colonia Avenida San Martín hay cupos limitados hay tarjetas limitadas llamen reserven ahí están los números en la pantalla 15 60 25 99 15 62 19 61 gran noche 5 de mayo barra libre espectáculos musicales sorteos show brasilero habrá un impresionante lunch muy bien preparado por toda la gente de OM Eventos este salón hermosísimo muy pero muy bueno que tiene la ciudad de Totoras hacemos la primera pausa estamos en esta edición de miércoles 12 de abril en vivo por la televisión local a la vuelta vamos a seguir escuchando las notas que hicimos ayer luego de la presentación del programa Nueva Oportunidad a quienes realmente nos gusta ver cosas buenas en Totoras y disfrutamos del crecimiento y de las buenas posibilidades y de las herramientas de inclusión esta parece ser una muy importante el programa Nueva Oportunidad ayer escuchamos al representante del Ministerio de Desarrollo Social hoy vamos a escuchar más detalles en la voz de Marisa Ré de Fernando Durante y de Fernando Durbeta que son representantes de las instituciones que van a recibir este programa y además ayer fuimos a Canea de Gómez conferencia de prensa para contar detalles de los motivos del paro nacional de cómo marcha la negociación docente hoy como escuchamos en los títulos hubo una paritaria en el gobierno de la provincia pasó a cuarto intermedio para el próximo martes podría haber una punta de negociación pero otro problema que parece ser más complicado más complejo es el tema de la paritaria nacional y a propósito de los docentes después de todo lo que sucedió finalmente se les autorizó a poner la escuela itinerante frente al Congreso de la Nación la pausa y volvemos Cristian Gustavo Cano neumáticos ventas de nuevos y usados alineación balanceo de camiones reparación de tren delantero Gustavo Cano neumáticos Totoras Santa Fe en Colorín Colorado la diversión ha comenzado festeja tu cumpleaños y tu diversión está asegurada para contrataciones Avenida San Martín 1070 el teléfono 1569 3471 ambiente climatizado Colorín Colorado la diversión ha comenzado Bora Bora Eventos te ofrece gran comodidad servicio de catering sonido iluminación decoración y todo lo que creas necesario para que solo pienses en disfrutar tu fiesta casamientos cumpleaños eventos especiales todo tiene su lugar Bora Bora Eventos 03476 1564 9333 a la hora de elegir la fiesta que sea en Bora Bora Eventos MED Materiales Eléctricos Generales de Marcelo Lanatti domiciliarios alarmas X28 herramientas iluminación steel oleomax repuestos originales instalaciones en general Avenida San Martín 1067 Telefax 460 741 celular 156 97 667 MED Materiales Eléctricos Generales de Marcelo Lanatti Diego Francia Estructuras Metálicas incorpora servicio de cerrajería domiciliaria copia de llaves cambio de combinación aperturas y destraves venta y colocación de cerraduras y cerrojos podés realizar tu consulta por apertura de autos estamos en la acera 955 155 52 652 1560 0307 o el fijo 460 316 atendemos urgencias las 24 horas Diego Francia un servicio de calidad para sus clientes sin mosquitos no hay dengue zika ni chikungunya por eso evita tener agua estancada en tu casa tirá los objetos que no uses y que puedan acumular agua mantené limpias las canaletas y desagües coloca boca abajo baldes paranganas latas frascos o botellas cambia periódicamente el agua de floreros peceras y bebederos de animales tapá tanques y recipientes entre todos podemos eliminar los creaderos de mosquitos provincia de Santa Fe desde hace 60 años sabio sociedad anónima es John Deere en Totoras y gran parte de la República Argentina muchísimos totorenses todos los días ayudando a producir al campo argentino sabio sociedad anónima Totoras cañada de Gómez Carlos Pellegrini Mauri Sport donde vive el deporte y brilla la moda enclavado en el corazón de la ciudad en Avenida San Martín 1169 teléfono 460 137 todos los deportes en un solo lugar maurisport donde vive el deporte y brilla la moda Alfredo Criolani Alfredo Criolani e Hijos Sociedad Anónima concesionario oficial CASE en Totoras y Marco Juárez casi medio siglo de trayectoria y seriedad en la venta y el servicio de maquinarias agrícolas una empresa totorense con proyección nacional Alfredo Criolani e Hijos pasión compromiso historia Totoras crece y se desarrolla de la mano de su gente si transitamos por Boulevard Colón y 9 de Julio nos encontramos con el Boulevard Paseo de Compras un complejo comercial que forma parte de la nueva ciudad visite el Boulevard Paseo de Compras un paseo para toda la familia totorense y de la región en Camisería Neri encontrás variedad calidad buenos precios y sobre todo el compromiso para que a tu mesa llegue lo mejor te esperamos en Boulevard Belgrano en nuestro clásico local Carnicería Belgrano la calidad nos identifica en supermercado arco iris encontrás variedad buenos precios y sobre todo muy buena atención verdulería fiambrería panificación carnicería vinoteca roticería propia ofertas increíbles todas las semanas vení a supermercado arco iris Dulce Morada de Virginia Ciccone en Puerredón 1383 todo para tu hogar para vivir tu hogar como tiene que ser para eso está Dulce Morada en Puerredón 1383 vení a disfrutar de un lugar diferente decorá tu casa a tu gusto vení a Dulce Morada Puerredón 1383 doctoras la vuelta al cole la vuelta al cole está en Yoguines mochilas con carro de superhéroes Capitán América Cars y otros además mochilas para nenas con luces y carro de espalda Soy Luna Frozen preparamos todas las cajitas para el jardín nucleado y San José anticipate 30% de descuento con pago contado o 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas los esperamos estamos en Carlos Pellegrini 1473 no me quiero olvidar buscá en Facebook todos los combos todas las ofertas de Yoguines 462 triple 6 15 60 50 53 En Perfumería Mariel conseguís fragancias importadas nacionales todo está en un solo lugar si hablamos de perfumería hablamos de Perfumería Mariel en nuestro clásico local además anexamos todo en lencería Perfumería Mariel Totoras Luisina Pico arquitecta proyectos dirección de obras regularizaciones remodelaciones matrícula 8367 teléfono 1565 9561 Moreno 1194 Luisina Pico arquitecta Centro Empleado de Comercio siempre bregando por sus asociados Saavedra 997 teléfonos 461 439 156 37 653 Centro de Empleado de Comercio de Totoras siempre pensando en sus asociados Muy bien nos llegan algunas informaciones municipales de último momento operativos más operativos que están dándose en Totoras hay muchos controles anoche control de alcoholemia y secuestro de una moto el operativo se realizó en una en la ruta 34 el acceso Belgrano dispuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial con apoyo de fuerzas de seguridad local e inspectores municipales se tomaron alrededor de 50 test de alcoholemia a conductores de transporte de carga ahí vemos la imagen esta imagen del control de anoche justamente dando resultado negativo en un 100% nadie dio el positivo el control de alcoholemia esto es una muy buena noticia en tanto personal de gendarmería detuvo en la zona urbana una moto que fue retenida por falta de documentación con esta unidad son 7 los rodados secuestrados en menos de una semana como parte de los operativos de control conjuntos que llevan adelante gendarmería policía y el juzgado municipal de falta y vamos a ver más adelante un video que también tenemos del momento y de como trabajan los inspectores en estos controles conjuntos con gendarmería y con policía de la ciudad de Totoras información que nos acaba de llegar desde la municipalidad de Totoras a propósito de la municipalidad de una gestión que han hecho con la provincia en el área de acción social ayer se reunieron llegó el representante del ministerio de desarrollo social de la provincia y se va a poner en marcha en Totoras como ya está pasando en otras localidades de la provincia de Santa Fe un programa que se llama Nueva Oportunidad y que está apuntado a la inclusión y a la inclusión social a partir de oficios a partir de trabajos vamos a escuchar la palabra de Marisa Ré directora de la escuela especial del ingeniero Fernando Duranti del CEA y de Fernando Drueta que es el director del centro de educación agrícola de la información profesional de la ciudad de Totoras Bueno, si acabamos de tener una reunión con el referente del programa Nuevas Oportunidades en base a un proyecto que veníamos desarrollando gestando creo que es una justamente como el nombre lo indica una oportunidad interesante para una franja etaria de jóvenes adolescentes y jóvenes que están necesitando otro espacio fundamentalmente un espacio de contención que tiene que ver también con una inclusión en lo educativo a través de una capacitación específica de oficios pero también como decía esta posibilidad de incluirse en un grupo de trabajo y de participar de actividades donde puedan canalizar distintas problemáticas que los están atravesando en este mundo actual y en esta sociedad en la que estamos creo que es un programa muy interesante bueno de hecho junto con el CEA estuvimos pensando en esta posibilidad que gracias a las autoridades que están a cargo del programa se han podido concretar y bueno ya en breve a partir del mes de mayo se va a poner en práctica estuvimos hablando un poco también del perfil de los jóvenes que podrían integrarlo y bueno acordando un poco también el encuadre digamos la modalidad de trabajo los acompañamientos de estos jóvenes las personas que pueden intervenir en la capacitación eso fue más o menos lo que definimos es la posibilidad de tener una una financiación y una articulación entre instituciones para trabajar con jóvenes como contaba Marisa tres capacitaciones puntuales nosotros desde el CEA vamos a trabajar en lo que tiene que ver con las producciones agroecológicas dentro de lo que venimos llevando adelante en el campo de la cooperadora del CEA así que sí como decía es un sueño cumplido porque lo trabajamos lo venimos pensando desde hace mucho tiempo cómo hacer para para que los jóvenes que están buscando resolver esas inquietudes y bueno acercarse a un espacio de contención y de educación y de formación cómo poder hacerlo en un marco cooperativo en un marco en donde vamos a resolver cosas en forma grupal aprender a escucharnos aprender a tomar decisiones en conjunto apuntando a a a a a mejorar la calidad de vida ya sea desde la generación de algún emprendimiento cooperativo o la autogestión de emprendimientos bueno es un transcurso que vamos a un trayecto que vamos a ir compartiendo con los jóvenes y y veremos que que surge a través de este encuentro en principio el programa plantea tres encuentros con los jóvenes dos de capacitaciones más formales y un tercer momento como contaba Marisa que es compartir otras inquietudes que nos atraviesan en la vida eh otra problemática en donde bueno vamos a tratar de resolverla en forma conjunta con la articulación de la institución y con con la inquietud de que traigan los los jóvenes que van a participar y las jóvenes que van a participar y los y las acompañantes que es una figura central dentro de lo que plantea el el programa porque los acompañantes generan un vínculo con 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 los los y las participantes eh y y eso nos da la posibilidad también de de formar redes de contención y construcción digamos eh estrechar lazos y ir armando un ambiente de mejor calidad social si hay una lista armada de personas ya eh ahora hay que ver eh cuáles son los que se encuentran en mayor vulnerabilidad social ¿no es cierto? eh yo creo que bueno mucho ya lo dijo Marisa y lo dijo Nano eh pero yo creo que acá el hecho es es apoyar a toda esta gente eh ayudar eh doctora necesita de esto nunca se había hecho esto surge allá por septiembre Nano si no me equivoco cuando fuimos al al congreso eh donde vos conocés a a este chico Nueva Oportunidades ¿no? sí eh si no me equivoco bueno ahí surge todo y a partir de eso se empieza a trabajar en esto yo creo que es algo muy importante que 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 entre todos tenemos que llevarlo a cabo y que eh que no se vea como que es algo que es algo más esto no es algo más eh vuelvo a repetir eh de suma importancia para que todos estos chicos puedan insertarse en la sociedad muchos de ellos eh como hoy decía Marisa eh empiezan salen de la escuela o terminan la escuela o no dejan y y ahí están en la calle haciendo cualquier cosa entonces la función nuestra es esa de reinsertarlo y saber que esa gente eh puede trabajar y poder brindar mucho para nuestra ciudad también la la convocatoria tiene que ver con eh con la la vocación de de jóvenes eh la vocación y la la intencionalidad nosotros hemos visto eh en el espacio del vivero inclusivo eh muchos eh jóvenes que se acercan a trabajar porque tienen la necesidad en el caso del curso que vamos a dar desde el CEA tienen la necesidad de acercarse a las producciones agroecológicas a las producciones de flores de huertas de eh de plantas y el espacio y no se encuentran tantos espacios entonces es brindar espacio que de eso que de un lugar más un lugar en donde se pueda canalizar esa esa energía poder acercarse a a trabajar en lo que tiene que ver con las producciones sanas eh de alimento y y de flores que 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 estamos haciendo en este caso eh en el caso particular nuestro en el CEA eh número 4 eh lo mismo para los otros cursos pan facturas todos los días ya probaste nuestros mini bizcochitos y peludos no deje de pasar por pellegrini 1087 para encargar tortas planchas de pizzas de bizcochuelos y pasta frola consultanos 460289 HDT sucursal Totoras las mejores pastas los mejores panificados muy bien ahí estaba entonces la segunda parte de este programa nueva oportunidad que se va a lanzar en los próximos en las próximas semanas en mayo arrancaría en el SECLA en la escuela especial y además en el centro de educación agrícola en el SEA en el campo de la cooperadora allí sobre ruta en 91 en minutos hacemos el sorteo mensual de bomberos voluntarios aquí en vivo ya está la gente de bomberos pero ahora vamos a ver la segunda parte de la conferencia de prensa que ayer convocó AMSAFE en este caso una entrevista que hicimos con dos delegadas de AMSAFE y Riondo contando los detalles del paro los motivos del paro nacional los alcances de esta medida hablaron de este aula de esta escuela itinerante que están armando finalmente frente al Congreso de la Nación en la capital de Buenos Aires bueno un poquito de todo de esta paritaria docente que hoy lamentablemente pasó a cuarto intermedio ojalá que sea para bien y que el próximo martes termine habiendo una buena negociación entre AMSAFE SADOC y el gobierno de la provincia para que se normalice el tema de las clases escuchamos la segunda parte de la nota que ayer hicimos en la delegación AMSAFE Iriondo de Cañada de Gómez Centro Óptico de Cristian Ronchi Antiojos Recetados Contactología Las mejores marcas de Antiojos Parasol Guanama Maniac Diabai Riff Wrangler Centro Óptico de Cristian Ronchi Avenida San Martín 1184 En realidad por lo que estamos el paro de hoy y lo que acontece como bien lo explicó Karina es a nivel nacional es el petitorio de que se abra la paritaria nacional que garantiza la ley de financiamiento que garantiza que todos los docentes tengan un piso para cobrar entonces ese es el tema con el gobierno nacional después las negociaciones provinciales bueno, cada provincia la lleva a cabo con los suyos digamos pero el encargado de la paritaria nacional si tiene que ver puntualmente con el gobierno nacional y con una decisión política de no abrir las paritarias depende como dijo Karina depende de la propuesta que haya mañana en la mesa paritaria y se va a someter a consideración de los docentes de las bases bueno, se verá acá en la provincia si el conflicto provincial se resuelve o no pero en forma paralela viene el nacional que tiene que ver con la paritaria nacional en nuestra provincia el acatamiento fue alto yo creo que alrededor del 90 el 95% de los docentes en el día de hoy acataron el paro y adhirieron al paro a nivel nacional hay alguna disparidad en algunas provincias también la adhesión fue muy alta y en otras obviamente desde los estados provinciales con esta amenaza o este apriete que tiene que ver con descontar el día hizo que digamos si bien los docentes adhieren a que de ninguna manera nosotros como formadores podemos estar de acuerdo con que se reprima también sabemos que la realidad económica de muchos docentes es sumamente compleja entonces los descuentos son muy altos Darío en general que se están aplicando a nivel nacional conocemos provincias que han descontado 3.000 4.000 pesos por un día de paro entonces el que es cabeza de familia o sostén de familia es sumamente complejo poder sostener una medida de este estilo ¿no? entonces en algunas provincias la adhesión fue un poco menor pero el paro a nivel nacional efectivamente se llevó adelante en Santa Fe con el tema del descuento digamos hay que ver qué es lo que sucede con la paritaria o sea todavía no se cerró la negociación y el descuento siempre este va atado a las negociaciones paritarias necesariamente porque tenemos que recordar que es un derecho el derecho a huelga entonces hay que digamos partiendo de eso hay que esperar hay que esperar bien digamos incluso las mismas autoridades la semana pasada este advirtieron que el paro del día jueves por ser nacional no se podía descontar y en realidad ambos paros porque coincidieron con paro de seteras así que hay que ver si efectivamente se va a poder descontar o no siempre igual es este ámbito de negociación siempre se liquida el sueldo de acuerdo a la antigüedad que tenemos y hay determinados porcentajes entonces no podemos establecerte además hay docentes que tienen cargo de acuerdo al nivel y a la modalidad o podemos tener cargo podemos tener horas entonces es muy difícil establecer un salario digamos de referencia si lo que siempre se intenta desde el ámbito paritario y que es lo que ha hecho que esta negociación sea en la provincia mucho más intensa y más extensa también tiene que ver con estos porcentajes digamos que ha impactado la inflación y que ha hecho que lo que se ha logrado el año pasado en paritaria no alcanzó a cubrir el porcentaje que arremetió respecto de la inflación entonces un poco este año tiene que ver con eso también que los porcentajes que se están ofreciendo no alcanzan en la proyección a cubrir lo que desde los organismos se pronostica que va a ser la inflación en su nuevo local de calle Mitri San Lorenzo está Veo Veo que te ofrece la exclusividad en las siguientes marcas Crayón Anavana Flow Fluxion Uva Marula Por Quererte Cecilia Trudeau Te Toca A Ti y muchas muchas más tenemos talles de 0 a 16 años pasá por nuestro local y recordá que todos los días el niño festeja Veo Veo Mitri San Lorenzo Farmacia y Perfumería Panisi trabaja junto al equipo médico asesorando al paciente diabético si necesitas armonizarte en Farmacia Panisi recibirás el mejor asesoramiento en terapias florales y para tu piel BG cremas de primera línea que harán que te veas más joven suave y relajada en Farmacia y Perfumería Panisi Avenida San Martín 816 Servicio a domicilio 461 066 En Perrados el lugar ideal para tu perro malcriado donde encontrás los mejores profesionales clínica y cirugía general laboratorio domicilios y urgencias las 24 horas Amplio Pet Shop con la mayor variedad en alimentos balanceados las últimas tendencias de diseño de indumentaria y accesorios baños cortes de raza y todo lo que necesita tu mejor amigo En Totoras En Perrados Te esperamos en Baipú y Telegrino Podés llamarnos al 03476 1566 8868 Para festejar tu cumpleaños tu bautismo las comuniones confirmaciones Picolino Salón de Ventos En Balcarce 867 Te esperamos Teléfonos 461 372 155 51 280 Vení a Picolinos y festejar con ganas Fábrica de aberturas de aluminio de Lorenzo Deram con una amplia gama de sistemas de aperturas Corredizas Proyectantes Banderonas Pivotantes Con las líneas Herrero-Módena A30 News Ventas y colocación de vidrios Trayectoria y dedicación a la necesidad del cliente General López 510 1564 73 93 A la hora de comprar tus aberturas pensá en Fábrica de aberturas de aluminio de Lorenzo Deramo La Rotonda Mueblería Muebles de Pino Sillones Reposeras Pileteras Sillas y Mesas Plásticas Sombrillas Todo para el verano Además Bayud Camas Suprespuestas Cómodas Tenemos 6 modelos de sillas de Pino diferentes Y mucho Mucho más Vení a la Rotonda Mueblería En Boulevard Rebadavia Al 1300 Vení Te esperamos El Sanatorio Regional Totora Informa la incorporación a su plantel profesional de los siguientes especialistas Doctor Luciano Obelizán Ginecólogo Doctor Daniel Vicente Oncólogo Doctora Daniela Pianetti Alergista Doctora Luciana Cardellino Termatóloga Doctor Walter Bochenex Otorrino Laringólogo Doctora María Julieta Jiménez Psicóloga Por turnos e informes Consultar en mesa de entrada Crispe Modas De María B. de Tahuil Tienda y Cortinería Todo lo que necesitas Para tu familia Confeccionamos Guardapolvos De nivel inicial Para todas las escuelas Además En Cortinas Hacemos todos los diseños Roller Romanas Verticales Paneles orientales Y tradicionales Blanquería Blanquería y lencería Exclusiva Crispe Modas Más de 30 años Más de 30 años Vestiendo su familia Y su hogar 20 años Hablan de un estilo artesanal Somos la excelencia En lo natural Que sin conservantes Nuestros productos Son sinónimos de confianza Pierrot Chocolates y helados Fabricamos en Totoras Para toda la región Venta por mayor y menor Hace tu pedido 03476 461 178 467 096 156 06 238 Y 156 97 218 Pierrot Helados y chocolates Fábrica artesanal En Totoras Muy bien Seguimos en Diario Totoras Por la televisión local Y como lo anunciamos Vamos a estar haciendo El sorteo mensual De bomberos Voluntarios De la ciudad de Totoras Para Aquí Tener la chance De conocer los ganadores Y después Por supuesto Durante la semana Lo van a entregar A ver Vamos a contar Primero De que sorteo Estamos hablando Cuál es el mes Facundo Germán Nancy Vamos a esperar Que Nancy Llegue aquí A la zona Del estudio Ya está el escribano Germán Meguillas Nuestro amigo Facundo Roldán Todo bien Todo en orden Muy bien Estuvimos hablando Compartiendo los mates Aquí en la previa Hola Nancy Hola Buenas tardes Como te va Gracias por la visita Bueno Que sorteo Vamos a hacer Nancy Bueno Vamos a hacer El sorteo De la cuota Número 2 De la 2 Y después De la 3 Dos meses Sorteamos Los premios ¿Cuáles son? Bueno Primero obsequio Un horno eléctrico Segundo obsequio Una multiprocesadora Tercero Una tostadora Y cuarto Una cafetera Muy bien Así que se van 8 premios Hoy de aquí Y lo van a entregar Durante la semana Hay una ceremonia De entrega O a medida que van Se lo van entregando No No hay ningún tipo A medida que van Lo van entregando Espectacular Hay que saber Que los bingos Los sorteamos El sábado A las 11 De la mañana El bingo De bomberos Y hospital Que pueden ir A buscar el cartón Que vale 20 pesos Con la nueva modalidad El cartón lo venden En el bombero voluntario Es en el hospital Y hay mucha gente Que lo vende en la calle A propósito Hacen falta vendedores ¿No? Sí ¿Para el bingo? Para el bingo ¿Y les queda un buen dinero? Sí, sí Por mes Si se mueven un poquito Les queda un buen dinero Porque la gente El bingo Lo compre mucho Bueno Germán ¿Alguna particularidad? ¿Algo que deba saber La gente del sorteo? No Vamos a empezar A sortear El primero Para El primero Segundo Bien Vamos con Primero con la cuota Dos Con la cuota dos Cuando terminamos El primer sorteo Perfecto Vamos Facu Entonces sacando ¿Qué se lleva Nancy? Un horno eléctrico Un horno eléctrico El primer cartón A ver Sorteo de bomberos voluntarios En vivo Por la pantalla De la televisión local Por donde pasa todo Cintia Arzuaga Sí ¿Cómo es entonces? Cintia Arzuaga Cintia Arzuaga Con el número 123 Cristian Para la agenda Final de números Cintia Arzuaga Se lleva un horno Eléctrico Se lo damos a Nancy O vos Germán Que ya lo tenés ahí Segundo premio Nancy Segundo premio Una multiprocesadora Una multiprocesadora Que viene muy bien Todo viene bien Para el hogar Además viene bien Colaborar Fíjate cuánta cantidad De gente Que está colaborando A propósito El viernes Arrancamos con el primer Programa de bomberos voluntarios Un espacio exclusivo Con toda información De bomberos Segundo premio De la cuota dos Una multiprocesadora Para Jorge Luis Ferreira Jorge Luis Ferreira El número 384 384 Tercer premio Nancy ¿Qué se lleva? Una tostadora Una tostadora Y sacando Facundo El escribano Germán Gran jugador Qué delantero el escribano Impecable Gran noche El último jueves Sí Gran noche De fútbol Goleador Goleador Potente Explosivo Florindo Bueno basta Ya está Florindo Florindo Forti El número 342 Se lleva la tostadora Tercer premio La cuota Número dos De bomberos Hoy sorteamos dos meses Vamos con El cuarto ¿Qué se lleva Nancy? Una cafetera eléctrica Una cafetera eléctrica Entonces Para el número 415 Benedetti De la calle Sarmiento Aquí está el cartón Benedetti Luciano Había ahí algo tachado Por eso Demoré en leerlo Entonces Número 415 La cafetera Eléctrica Vamos a A los sorteos Que corresponden Al segundo mes ¿No? Sorteos que corresponden Al segundo mes Seguimos en vivo A través de la televisión local Esto es diario de Totoras Miércoles 12 de abril Haciendo el sorteo De bomberos voluntarios Van nuevamente Adentro Adentro Claro Pueden ganar de nuevo Porque son dos meses Los que sorteamos Los premios se retiran De bomberos voluntarios Bomberos que tienen Muchísima actividad Están ya muy cerquita Del edificio En ese lugar soñado Nancy ¿No? Qué lindo Y qué bueno que será Estamos intentándolo Ojalá Ojalá que sea Tenemos que hacer fuerza Entre todos para eso ¿Qué se gana entonces? Un horno eléctrico Un horno eléctrico Número 953 Es el segundo sorteo Cristian Ramón Medina Gracias a todos los ganadores Gracias a todos los que colaboran Ramón Medina Se ganó el horno eléctrico Número 953 Segundo premio Se lleva una multiprocesadora Ahí está corroborando el cupón Lo sacó bien Facundo No hay ningún inconveniente Todo transparente A través de la televisión local Un amigo de todas las instituciones La deliberación por el nombre Habitual en los sorteos en vivo Habitual en los sorteos en vivo Bueno, a ver Entonces ¿Cómo quedamos? ¿El nombre? Lidia de Navarro Número 625 Cristian Número 625 Lidia de Navarro Mueve Facundo Roldán Bombero voluntario Asistente del car show Santa Fellino Completo El hombre Del equipo de Néstor Giarda Vamos con el tercero Que es Una tostadora Sí Víctor Hugo Pistelli Nuestro amigo Víctor Hugo Pistelli De Mitre y Pellegrini Ese es el lugar de trabajo Seguramente De Víctor Claro El lugar de trabajo De Víctor Pistelli AFA Allí Número 519 519 Ahí arriba incluso Dice Dice AFA Para Víctor Hugo Pistelli Ganador De la Tostadora Y el último Sorteo El último cupón Que saca Facundo Una cafetera A ver quién se la lleva Ocho ganadores Para los Cuatro premios Por cada mes Sorteamos dos meses juntos Esto es algo ya habitual De bomberos A ver Gabriela Arzuaga Gabriela Arzuaga Gabriela Arzuaga Número 108 Gabriela Arzuaga Cristian Número 108 Ganó la cafetera Tenemos todos los ganadores Lo querés repasar Nancy lo tenés por allí O Germán Te va a ayudar Cristian Fíjate Ahí tenemos todo Números voluntarios En el primer mes La cuota dos El primer premio Cintia Arzuaga Con el número 123 El segundo premio Jorge Luis Ferreira Con el número 384 El tercer premio Florindo Forti Con el número 342 Y el cuarto premio Luciano Benedetti Número 415 Y lo de la cuota tres El primer premio Ramón Medina Con el número 953 El segundo premio Lidia de Navarro Con el número 625 El tercer premio Víctor Hugo Pistelli Con el número 519 Y el cuarto premio Gabriela Arzuaga Con el número 108 Perfecto Ahí estaban todos los ganadores Todo clarito Como siempre Durante la semana Pueden retirar los premios De bomberos voluntarios Lo mismo pasa con el bingo Nancy Cuando lo ganan Deben ir a buscar Los premios Así a la sede de bomberos El mismo sábado El mismo sábado Si quieren Inclusive Si no van El lunes Nosotros los estamos llamando Muy bien Bárbaro Para que se acerquen No hay ningún tipo de problema Horarios tardos Cuando quieran Nancy Muchas gracias Gracias Facundo Gracias Germán Como siempre Nos vamos a la pausa Pero con información Una nota que llega De Salto Grande Quieren conocer Quieren aprender En el tema nutrición En estos cambios de estación Bueno nos ayuda a entender El tema Evangelina Carnevali Una licenciada en nutrición De la localidad de Salto Grande Material que nos envía Como todas las semanas En este intercambio Que hacemos Nuestro compañero de trabajo Así en Salto Grande Luciano Aymar Con él intercambiamos noticias Todas las semanas Así en Salto ven Los principales temas de Totoras Y nosotros compartimos Algunas noticias Que tienen que ver Con el acontecer diario De la localidad De Salto Grande Evangelina Carnevali Habla de la nutrición En los cambios de estación De esta manera Gustavo Cano Neumáticos Ventas de nuevos y usados Alineación Balanceo de camiones Reparación de tren delantero Gustavo Cano Neumáticos Totoras Santa Fe Sí, sí, sí Seguro que sí También es bueno Aprovechar la variedad De frutas y verduras De estación En el invierno O en esta época Empezamos a ver Que hay más cantidad De cítricos De naranja Mandarina Lo que es el kiwi Bueno Y son unas De las frutas Son unas de las preferidas Para esta estación Del año Porque nos aportan Muchas vitaminas Sobre todo La vitamina C Que bueno Que es fundamental Para las defensas Para evitar Resfríos Gripes Entonces bueno Es como que tenemos Que dar prioridad A la variedad De estación Que nos ofrece La naturaleza La fruta está presente Las verduras También Sí, es importante Lo que por ahí Debemos variar En distintas estaciones Del año Son las formas De preparación Porque por ahí En el verano Nos tienta más Comer una ensalada Por ejemplo Y en cambio En esta época Ya preferimos Cosas más calentitas Entonces debemos adaptarlas A lo mejor A revueltos A tortillas A verduras gratinadas Al horno Preferir cosas calientes Porque el cuerpo Nos va a pedir eso Nos va a pedir calorías Las calorías Las podemos proveer De esta forma Sí, o sea No hace falta Hacerlas fritas Ni de otra forma Que nos aporten Ese tipo de calorías Que se le llaman vacías Porque nos van a estar Alimentando Pero no nos van a estar Dando una buena nutrición Entonces hay que consumir Todos los grupos De alimentos Pero hay que adaptar Por ahí Las formas de preparación A que sean más calentitas A que nos den más saciedad Sí Por ejemplo En esta época del año Los aliados También son las legumbres Sí Lo que es Las lentejas Porotos Garbanzos Entonces bueno Los tendríamos que aprovechar A lo mejor hacer Algún guiso de lenteja Algún guiso De carne O de pollo Pero evitando En la cocción Las grasas Los aceites ¿Sí? O sea Más vale hacerlo Hacer una salsa Hervida Utilizar Otro tipo De condimentos Y cosas Para darle sabor Pero sin necesidad De tener que ser Muy calórica ¿Sí? ¿Se entiende? O sea De calorías Que no son necesarias ¿Sí? Y los hidratos de carbono Siempre tratar De disminuirlo De disminuirlo De moderarlo Si uno va a elegir Por ahí los hidratos Están buenos Que sean integrales ¿Sí? Todo lo que sean Panes de salvados Galletitas Porque eso también Nos ayudan Para regularizar La función intestinal ¿Sí? Y aparte Para prevenir Un montón de enfermedades ¿Sí? O sea Sería bueno Elegir los hidratos Pero integrales Está bueno Incorporarlos A diario Pero siempre Uno debe Moderar la porción ¿Sí? Porque está bueno Tener todos los grupos De alimentos Presente a diario Los grupos de alimentos Pero no en exceso ¿Sí? Están los que por ejemplo Las frutas y verduras Deberíamos consumirlos En más medida Y ir reduciendo Hasta por ejemplo Llegar a las grasas Y a los dulces Que son el grupo Que menos deberíamos Consumir a diario La recomendación En realidad Se puede consumir Una porción De carne al día ¿Sí? O sea Puede uno Mejor todavía Si uno la come En el almuerzo Porque si la va a comer En la cena Es como que Al rato se va a dormir Y como que El proceso de digestión Es más lento Y uno como que Se va a dormir Lleno O pesado La recomendación Son De carnes rojas Más o menos Tres veces en la semana De carnes blancas De ave Dos veces Y pescados Dos veces ¿Sí? Tenemos que aumentar El consumo De carnes blancas Sobre todo De pescados ¿Sí? Porque como decís Somos muy De la carne Pero de las carnes rojas Entonces Debemos consumir Más pescados Sobre todo Si son pescados De mar Porque tienen Ácidos grasos Que son beneficiosos Para la salud Que hacen que uno No le suba Que mantenga Normal el colesterol Los triglicéridos Como que la sangre Se encuentre más limpita Eso es lo que Deberíamos hacer Y por ejemplo Si lo vamos a comer En el almuerzo En la otra comida Por ejemplo En la noche Utilizar las verduras Las legumbres Y preparar Otro tipo De cosas En el invierno Una buena opción Son las sopas También ¿Sí? Que por ahí Dan bastante saciedad Porque son calentitas Y lo recomendable Es hacerlas caseras En casa ¿Sí? O sea No comprarlas De sobrecito Porque bueno Tienen mucho contenido En sodio También Y es como que Uno no termina De saber mucho Lo que está consumiendo Entonces Volver a la olla Poner verduras A cortarlas Chiquitas Licuarla Procesarla Pero volver A la sopa Casera No, seguro Muy bien Seguimos en Diario Doctora Por la televisión Local Faltan tres minutos Para las dos De la tarde Estamos en vivo Todos los miércoles A la una De la tarde Después todos los días Siete y media De la mañana Y ocho de la noche Incluso los miércoles A las siete y media Tenemos la repetición Del programa de ayer Del jueves Donde hizo una gran página Deportiva Gerardo Román Vimos los goles Del clásico infantil En la vicia deportiva El último sábado Y a propósito Y a propósito Mañana Jueves Santo Arranca un fin De semana largo En toda la república Argentina Habrá clásico De básquet En la vicia En el gimnasio De Totora Juniors En el gimnasio De Totora Juniors Clásico de básquet De la caniadense Juniors Y unión En todas las categorías De la una De la tarde Vamos a tener imágenes Ahí van a estar Joaquín Ludueña Facundo Sosa Que van a estar Haciendo la cobertura Las imágenes Durante toda la jornada Del clásico De básquet Y estamos haciendo Todo lo posible Para estar Por supuesto El domingo En Concepción Del Uruguay Y tener la chance De generar Algunas imágenes Para que se puedan ver Aquí en vivo A través de la pantalla De la televisión Local El próximo domingo Cuatro y media de la tarde Desde Concepción Del Uruguay Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que no va a poder ir Público visitante Estamos haciendo Todo lo posible Gracias a la gente De la agencia personal Gracias a Bainet También Gracias a Gustavo Boyano A todo el equipo Agencia personal Estamos haciendo Todo lo posible Para que el domingo Tengamos la chance De generar En la medida Que haya buena señal De internet Allí en la ciudad De Concepción Del Uruguay De 4G La posibilidad De tener algunas imágenes En vivo Del partido Van a jugar Unión y Concepción Y Parque Sur A las 4 y media de la tarde El próximo domingo Ahora sí Hacemos la pausa Y volvemos En colorín colorado La diversión Ha comenzado Festeja tu cumpleaños Y tu diversión Está asegurada Para contrataciones Avenida San Martín 1070 El teléfono 1569 3471 Ambiente climatizado Colorín colorado La diversión Ha comenzado Bora Bora Eventos Te ofrece gran comodidad Servicio de catering Sonido Iluminación Decoración Y todo lo que creas necesario Para que solo pienses En disfrutar tu fiesta Casamientos Cumpleaños Eventos especiales Todo tiene su lugar Bora Bora Eventos A la hora de elegir la fiesta Que sea en Bora Bora Eventos MED Materiales eléctricos generales De Marcelo Lanatti Domiciliarios Alarmas X28 Herramientas Iluminación Steel Oleomax Respuestos originales Instalaciones en general Avenida San Martín 1067 Telefax 460 741 Celular 156 97 667 MED Materiales eléctricos generales De Marcelo Lanatti Diego Francia Estructuras metálicas Incorpora servicios de cerrajería domiciliaria Copia de llaves Cambio de combinación Aperturas y destrabes Venta y colocación de cerraduras y cerrojos Podés realizar tu consulta por aperturas de autos Estamos en la acera 955 155 52 652 1560 0307 O el fijo 460 316 Atendemos urgencias las 24 horas Diego Francia Un servicio de calidad para sus clientes Sin mosquitos No hay dengue Zika Ni chikungunya Por eso Evita tener agua estancada en tu casa Tirá los objetos que no uses Y que puedan acumular agua Mantén limpias las canaletas y desagües Colocá boca abajo baldes Paranganas Latas Frascos o botellas Cambia periódicamente el agua de floreros Peceras y bebederos de animales Tapá tanques y recipientes Entre todos Podemos eliminar los creaderos de mosquitos Provincia de Santa Fe Desde hace 60 años Sabio Sociedad Anónima es John Deere En Totoras Y gran parte de la República Argentina Muchísimos totorenses Todos los días Ayudando a producir Al campo argentino Sabio Sociedad Anónima Totoras Cañada de Gómez Carlos Pellegrini Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Enclavado en el corazón de la ciudad En Avenida San Martín 1169 Teléfono 460-137 Todos los deportes En un solo lugar Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Alfredo Criolani Eijos Sociedad Anónima Concesionario oficial Case En Totoras Y Marco Juárez Casi medio siglo De trayectoria Y seriedad En la venta Y el servicio De maquinarias agrícolas Una empresa Totorense Con Alfredo Criolani Eijos Pasión Compromiso Historia Totoras crece Y se desarrolla De la mano De su gente Si transitamos Por Boulevard Colón Y 9 de Julio Nos encontramos Con El Boulevard Paseo de Compras Un complejo comercial Que forma parte De la nueva ciudad Visite El Boulevard Paseo de Compras Un paseo Para toda La familia Totorense Y de la región En Camisería Neri Encontrás Variedad Calidad Buenos Precios Y sobre todo El compromiso Para que a tu mesa Llegue lo mejor Te esperamos En Boulevard Belgrano En nuestro clásico local Carnicería Belgrano La calidad Nos identifica En Supermercado Arcoiris Encontrás Variedad Buenos Precios Y sobre todo Muy buena atención Vertulería Fiambrería Panificación Carnicería Vinoteca Roticería propia Ofertas increíbles Todas las semanas Vení A Supermercado Arcoiris Dulce Morada De Virginia A Cicconi En Puerredón 1383 Todo para tu hogar Para vivir tu hogar Como tiene que ser Para eso está Dulce Morada En Puerredón 1383 Vení a disfrutar De un lugar diferente Decorá tu casa A tu gusto Vení a Dulce Morada Puerredón 1383 Doctoras La vuelta al cole Está en Yoguines Mochilas con carro De Superhéroes Capitán América Cars Y otros Además Mochilas para nenas Con luces Y carro De espalda Soy Luna Frozen Preparamos Todas las cajitas Para el Jardín Nucleado Y San José Anticipate 30% de descuento Con pago contado O 12 cuotas Sin interés Con todas las tarjetas Los esperamos Estamos en Carlos Pellegrini 1473 No me quiero olvidar Busca en Facebook Todos los combos Todas las ofertas De Yoguines 462 Triple 6 15 60 50 53 En Perfumería Mariel Conseguís Fragancias importadas Nacionales Todo está en un solo lugar Si hablamos de perfumería Hablamos De Perfumería Mariel En nuestro clásico local Además Anexamos todo en lencería Perfumería Mariel Doctoras Luisina Pico Arquitecta Proyectos Dirección de obras Regularizaciones Remodelaciones Matrícula 8367 Teléfono 1565 1565 9561 Moreno 1194 Luisina Pico Arquitecta Centro Empleado de Comercio Siempre bregando por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461 439 156 37 653 Centro de Empleado de Comercio De Totoras Siempre pensando En sus asociados Muy bien Seguimos en Diario de Totoras 14 horas 7 minutos Estamos en vivo Como todos los días Por la televisión local 7 y media de la mañana 8 de la noche Y los miércoles además A la una de la tarde En vivo por la televisión local Más operativos Secuestros que hubo en la ciudad de Totoras En los últimos días Como te hice referencia Hace un par de minutos Nos llegó material Ahí hay imágenes De uno de los operativos Que hizo el grupo de inspectores municipales Con la policía Gendarmería Y los inspectores municipales De la ciudad de Totoras Agradecemos a la gente De la municipalidad Del área de prensa Que nos hizo llegar Este video Ya lo comentamos Hace un rato Todo el operativo Que se llevó adelante El último fin de semana En minutos Estaremos comunicados Con un colega De Concepción del Uruguay Con Matías Con quien compartimos El último domingo La transmisión Aquí en el Complejo Deportivo De Unión Ahora te presentamos Algo bueno Para este fin de semana Muy especial La Semana Santa Con todos estos adornos Que tienen allí En la mesa Está servida Con nuestra amiga Noelia Bordi Agradecemos a Noelia Como siempre Fijate la cantidad De cosas lindas Que ha preparado Para esta Semana Santa En su local De La Mesa Está servida Te voy a contar Algunos de los detalles Que me contó Noelia Hay adornos clásicos O de equipos de fútbol Regalos preparados Para compartir en familia O para chicos Todo esto En La Mesa Está servida Huevos artesanales Ha preparado también Noelia Hay muchas fotos además En el Face De La Mesa Está servida Ya lo conocés Algo tradicional Para quedar muy bien Para regalarle Algo a esa persona Que necesita Un regalo especial Llamás por teléfono a Noelia Prepara una bandeja Con un desayuno Que será inolvidable Y vas a quedar muy bien Además Todo te queda para vos Todo te queda en tu casa Muy buenos adornos Muy bien preparado Todo lo que hace Noelia Bordi Cada día Allí en su hermoso local De La Mesa Está servida Andá y consultala Por todo lo que está haciendo Para esta Semana Santa Pero ingresá al Facebook La Mesa está servida Facebook de Noelia Para ver Todo lo que tienen Todo lo que ofrecen Todos los días A propósito De Noelia Que además es integrante Del Rotary Hoy en el Rotary Totoras Eligen En realidad Presentan Dos nuevos socios Rotarios Del club De Totoras Pero viajo Imaginariamente Más de 300 kilómetros Como los que hizo él El último fin de semana Junto a muchísima gente Que desde Concepción Del Uruguay Llegaron a Totoras Para jugar el partido de ida De cuarto de final O de semifinal Como lo quieran llamar Teniendo en cuenta El objetivo Que es ascender Sería semifinal Lo voy a saludar A Matías Que estuvo el último domingo Filmando el partido Para que la gente Pueda verlo así En Concepción del Uruguay Compartimos El espacio de filmación Que ofrece la gente De Unión Y queremos saber detalles Queremos empezar a conocer Bastante más De este rival De Unión De esta ciudad Con este condimento Lamentablemente Donde no va a poder Haber público Visitante El domingo Así en la cancha De Parque Sur Hola Matías La triste noticia Que no podrá haber Público visitante En la cancha De Parque Sur Como también Era lógico Por lo que Creo que lo que pasó El fin de semana pasado Ahí en Totoras Con los incidentes Que hubo Y por Lo que es El estadio De Parque Sur El Parque Sur Tenía planeado Si en el caso De obtener un buen resultado En Totoras Jugar de local En otro estadio Que tenga tribuna La cancha de parque No tiene tribuna El predio Donde está ubicado Está en la zona sur De la ciudad Y ahí En esa zona Se hizo una Una defensa Una costanera Para proteger La ciudad De las inundaciones Cada vez que Acá crece el río El río Uruguay La ciudad Sobre todo esa zona Se veía afectada Se veía afectada Por la inundación Entonces se hizo una costanera ¿Y qué pasó? Para ingresar A la cancha De Parque Sur Quedó un solo acceso Entonces Para que venga El equipo de visitantes La policía Tiene que armar Un operativo Bastante importante Para no ingresar Por el barrio El barrio Del Puerto Viejo Digamos Y no tener Que no Y que no se crucen Las hinchadas Y demás Entonces Hay varias cuestiones Por las que El partido No se puede jugar ahí Con público Visitante Lamentablemente Exacto Fue una decisión De la policía Del lugar Matías ¿No? Sí, sí Inclusive El partido El estadio Parque Sur Ya anteriormente A este partido Contra la Bianca También no se permitió Público visitante ¿Por qué? Por lo que El operativo Que implica Parque Sur Para el partido Un partido común La Federación Sin público Necesita Veinte efectivos policiales Para traer visitantes Cuarenta Y lo que implica Un 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 Que Eso Hizo Que Contra la Bianca De concordia En particular Solamente Llegaran Al club Al partido Allegados A esa institución Concordiencia Exacto Matías Te saco Un poquitito Del fútbol Ya vamos a volver Al partido ¿No? Una ciudad Concepción Que está Viviendo Esta conmoción Que ha generado El caso De Micaela García ¿No? Sí La verdad que sí La ciudad Desde el día De la semana Prima De la Desaprensión Con las distintas Arcas Que se revisaron Y lo que fue El día Sábado El día Que se Contró El cuerpo Que hallaron El cuerpo De Micaela No se habla De otra cosa En la ciudad Lamentablemente La ciudad Cuando es conocida A nivel nacional Solamente Es por hechos Como este Y Al lugar Donde vaya Al lugar Donde Estés Dos, tres Personas Todo se habla Se habla De eso El tema De Micaela De lo que pasó Ayer De lo que Bueno Primero El crimen Pero Como fue El atorio Y la gente Que vino Y los medios Nacionales Que no son muy comunes Que estén acá Y que estén Tantos niveles Tantos medios A nivel nacional En la ciudad Y bueno Y bueno Y la repercusión Que tuvo eso La verdad Que Desde el día Sábado La ciudad Viene conmovida No estaba acostumbrada A que pasen Estas cosas Y cuando pasan Bueno Tal vez un dolor Por una chica Muy conocida En la ciudad Porque Acesaba muchas Actividades Y que Y que bueno Lamentablemente Le pasó esto Exacto Matías Es un caso triste Una conmoción Nacional Todo el país Estuvo involucrado En la búsqueda De Micaela Y seguramente Ha dejado Muchos mensajes Y dejarán Muchos mensajes Y muchas lecciones Desde todo punto de vista ¿No? En este tema De los femicidios En las responsabilidades Del Estado En las responsabilidades Individuales De cada uno En En un montón De cosas Este asesinato De Micaela Como el de tantas otras Pero este Parece ser Incluso Más fuerte Aún Lo que ha generado En la sociedad Argentina Y por supuesto Les ha tocado Muy de cerca Allí a A ustedes A los vecinos De Concepción del Uruguay Que es una ciudad Por supuesto Más Más grande Pero Pero que tiene Cosas de pueblos Todavía Sí, sí Eso Concepción es una ciudad Que ha crecido Muchísimo En el último tiempo O tiene alrededor De 100.000 habitantes Pero Es una ciudad Nosotros siempre decimos Una ciudad grande Pero con mentalidad De pueblo Todavía Que hay cosas Que no se pierden Que eso Lo lindo Que tiene el pueblo Y bueno En el caso este Ha impactado Por Por Todo lo Cómo sucedió El hecho Cómo se dieron Las cosas Pues ya Ha sido impactante Cuando El caso De la segunda Violación De Sebastián Wagen En ese caso Cuando había pasado Que el mellizo Entonces bueno Lo habían liberado Lo habían Mejor de pena Porque No se podía comprobar No podían hacer El ADN Ya que Era el mismo Del hermano Y bueno Y ahí ya generó Hasta Era tragicómico Nosotros decíamos Pero cómo Por qué no pagan Y no hacen bien El ADN Y aparte Sabíamos que Sebastián El hermano Porque mucha gente También lo conoce Entonces bueno Ya que Que haya llegado Esto La verdad que Impactó Y bueno La justicia Lamentablemente En este caso Esto no No Obtuvo bien Y la consecuencia Bueno Están a la vista Ahí está Gracias Matías Por esta referencia Que era imposible No hacer Más allá de que La comunicación La hayamos entablado Por esta relación Que está uniendo ahora Totora con Concepción Que es el partido De fútbol Bueno Independientemente De los incidentes Que fueron Lo comentábamos con vos Allí arriba El domingo El hecho lamentable Lo que empaneó Hay un partido De fútbol En el medio Donde sacó Una ventaja Importante El conjunto De Totoras ¿Cómo viste? ¿Cómo analizaste El regreso? ¿Cómo se piensa Desde Parque Sur El partido Del domingo Matías? El resultado A priori No era Era impensado Para Parque Sur Y irse Derrotado Por tanta ventaja La verdad que Nosotros decíamos Ahí con los colegas Que fuimos De una ciudad Que si perdía Una acera Hasta una acera Era negocio Con Parque Y Parque Perdió una acera Y después Bueno Como se terminó Dando Los goles Que hicieron A los 33 A los 36 Y después De una expulsión Es como que Eso era No era Lo que se esperaba Pero fue de la mano El partido Hay esperanzas Porque este fútbol Ha pasado De grandes remontadas Bueno No vamos a comparar Pero Parque Levantó un 4-0 Y Parque Quiere hacer De la cual De la parte Le va a costar Mucho Para que Ganar Y conseguir Los 3 puntos De local Luego De centrar El toque Jugó Contra María Ausiliadora Otro equipo Acá de la ciudad Embató 0-0 en el último partido contra Ramster ahí clasificó a Parque ganó 2 a 1 cuando ya nada para terminar el partido y en la llave contra La Bianca ahí empató 2 a 2 y consiguió el gol al minuto 50 había designado 5 minutos el árbitro y ahí empató el partido y uno de las el que hizo el gol fue una de las ausencias que tendrá el próximo fin de semana Juan Cruz Guardia que fue expulsado exacto que se fue expulsado en el segundo tiempo Matías yo te agradezco este tiempo vamos a estar seguramente comunicándonos en la previa de nuestro viaje hacia Concepción del Uruguay van a ir seguramente un grupo de un puñado de dirigentes que son los que están habilitados para asistir a ese partido más los jugadores esperemos que sea una fiesta que todo se defina por supuesto como corresponde en la cancha porque esto del Federal C lo hablábamos también con vos el domingo y con otros colegas de otras localidades con las que ya compartimos partidos más allá de lo futbolístico permite este tipo de relaciones humanas entre jugadores entre dirigentes y también entre nosotros los comunicadores si eso es por ahí lo que hablábamos con ahí con los colegas que viajamos que yo recién ahora estoy saliendo estoy haciendo los primeros pasos en cuanto al periodismo deportivo entonces bueno para mí es todo nervioso y ellos me decían lo más lindo es esto después el resultado si gana el equipo que vos seguís o la campaña mejor el PSG pero porque uno bueno ahí va conociendo mal lugares y hay otras instancias pero lo que tiene el hecho de hacer contacto con gente que le gusta lo mismo que a vos gente que como vos que estás filmando en el partido ahí en el fútbol allá donde hay solamente viento y está solito y bueno hay otro mejor que te hace compañía y se llama Marte tiene esas cosas del fútbol de conocer otros lugares y que uno hace que uno vaya aprendiendo cosas nuevas y que vos y sobre todo creas creas lazos con la gente que le gusta lo mismo que a uno entonces bueno a vos te agradezco por el llamado por la invitación y gracias por hacerme partícipe de tu programa Darío muy bien Matías te agradezco y nos estamos yendo con una foto que nos sacamos el domingo porque le cuento a la gente que además de compartir la comunicación somos hinchas de la academia en el final lo teníamos que decir en el final lo teníamos que decir o no creo que no sé cuántas veces va a ocurrir que coincidan dos camarógrafos hinchas de Racing partido perdido allá en una parte de la región de la República Argentina en el mismo día en el mismo lugar creo que no eso no son cosas que no se ven todos los días no y por eso vale la pena celebrarlo si si Matías te dejo un abrazo y nos estamos viendo el domingo allí iremos con compañeros de la radio con el canal intentaremos transmitir en vivo por internet ojalá que tengamos buena señal de 4G ¿cómo venimos con ese tema por allí? a ver en la parte el estadio de Parque Sur tiene en el estadio donde se juega los partidos de Tenerife el parque tiene uno de los deportes que practica es básquet y en la zona del estadio hay pero para el lado de la cancha de ahí no sé habré que pedir algo con los vecinos hablar con Martínez que ahora hace paso el teléfono que se ha encargado de prensa del club para que vos se vayan contactando con él exacto bueno nos quedamos conectados en producción Matías así tenemos el dato de prensa muchas gracias por el llamado abrazo Matías es un colega de la histórica noticias es la página de internet en la que trabaja la que vino a hacer la cobertura de este partido compartimos la cabina así para quienes firmamos en la cancha de unión bueno y esta anécdota en el final que compartimos con Matías nos empezamos a conocer nos saludamos cada uno de su medio y hasta que en un momento coincidimos además en esta pasión por Racing bueno algo para conocer de Parque Sur de Concepción del Uruguay esta ciudad que espera Unión el próximo domingo Unión sacó tres goles de ventaja lo dijo Matías un resultado inesperado para la gente de Concepción del Uruguay que había venido con otra confianza veremos que es lo que sucede por supuesto el próximo domingo a las 4 y media de la tarde se va a jugar el partido allí en esa ciudad hermosa desde el punto de vista turístico también que tiene la provincia Entre Ríos donde el domingo además habrá turismo carretera en Concepción del Uruguay así que va a haber un movimiento increíble impresionante para la gente de todas horas que se acerque lamentablemente no podrán ir hinchas esto es una pena porque es una instancia histórica en la que está la institución Celeste y es realmente una pena que las dos veces que le tocó ir a Entre Ríos a Paraná y ahora a Concepción del Uruguay no hayan podido ir los hinchas a disfrutar de esta situación histórica que les toca vivir a su club jugando en el Federal C está a 90 minutos el conjunto de Serví de jugar la final por un ascenso al Federal B en la otra llave en la otra llave Arsenal de Viale le ganó a Hasenkamp 1 a 0 y en un partido tuvo incidentes terminaron a las trompadas los jugadores luego del gol de Viale ya está el video por Youtube dando vuelta nosotros lo subimos ayer al Facebook del canal si lo querés ver hacemos la última pausa Cristian la última pausa y después el cierre de esta edición de Diario de Totoras te digo información reciente que nos llega desde España desde Barcelona ahí nos dice Germán que nos estaba llamando te digo que perdió 5 a 0 el selectivo de Santa Fe la final la jugó con River acaba de terminar ganó 5 a 0 el equipo de River River Play de Buenos Aires nos decían que hubo una muy una diferencia notoria en el trámite del partido pero jugaron tres partidos hoy cuarto de final semifinal y acaban de perder la final realmente felicitaciones para todos los chicos son siete jugadores de unión que forman parte de un selectivo que se llama Selectivo Santa Fe que se armó el alma fuerte de las rosas y que jugaron la final y la perdieron con River nos están mandando en este momento videos que si llegamos a tiempo los compartimos al final del programa y si no los dejaremos por supuesto para mañana a las 7 y media de la mañana la última pausa Cristian la última pausa y a la vuelta el cierre de esta edición de miércoles 12 de abril de Diario de Totoras por la Televisión Local Buscas calidad buenos precios esmerada atención y sobre todo variedad no busques más vení a Supermercados Dar verdulería panificación propia carnecería vinoteca todo lo encontrarás en un solo lugar vení a Supermercados Dar cuidamos tu bolsillo Grupo Ambrogio de Néstor Marcelo Ambrogio distribuidor oficial Petrobras conocenos en Belgrano 1401 o llamanos por combustibles al 03476 460 116 por lubricantes al 03476 461 200 Grupo Ambrogio distribuidor oficial Petrobras de Néstor Marcelo Ambrogio Tiempo para compartir buenos momentos parrilla comedor de chiche no sabés lo bien que se come pero escuchá los precios de jueves a sábados parrillada con bebida postre y papas 150 pesos y todos los sábados peñas folclóricas inolvidables pero acordate parrillada con bebida postre más papas 150 pesos Sentite hermosa Sentite una diosa Sentite divina Vení a chulas complementos Cintos para damas carteras bolsos en aceros quirúrgicos anillos pulseras Vení a chulas complementos en la prida 1084 Aceptamos todas las tarjetas de créditos Sentite una diosa Vení a chulas complementos Mauri Sport Donde vive el deporte y brilla la moda Enclavado en el corazón de la ciudad En Avenida San Martín 1169 Teléfono 460 137 Todos los deportes en un solo lugar Mauri Sport Donde vive el deporte y brilla la moda Estamos trabajando en conjunto para que nuestra ciudad siga creciendo El Consejo Municipal es independiente y autónomo Esto significa que es de todos los ciudadanos y entre todos tenemos que pensar y debatir la ciudad del futuro Esperamos su iniciativa Carnicería Las 3J Es un clásico en la ciudad Abastecimiento propio de carnes vacunas porcinas y ovinas Además productos elaborados como pollos y carnes rellenas Carnicería Las 3J Estamos en Boulevard Colón y 9 de Julio La empresa General Güemes informa horario de colectivos Salida de Totoras a Rosario 6.15 13.00 y 18.30 Salida de Totoras a Cañada de Gómez 7.10 y 17.15 Salida de Rosario a Totoras 11.10 16.45 y 21.00 Salida de Cañada a Totoras 12.05 y 19.05 Inflables Chiquilandia Una nueva propuesta para festejar tu cumpleaños La diversión la tenés asegurada Inflables Chiquilandia También contamos con mesa y sillas Disfrutad de esta gran promoción Las fotos del cumpleaños van sin cargo Si, escuchaste bien Te regalamos la foto del cumple Consultanos 03476 1569 44.02 03492 1530 2550 Araceli y Lorena te esperan Inflables Chiquilandia La nueva propuesta para festejar tu cumple Consultanos Armería El Chingolo Todo lo que te haga falta en armas Municiones Trámites ante el RENAR Amplio surtido en artículos de camping Cuchillería Óptica Indumentaria Incorporamos toda la línea para pesca Cañas Rills Anzuelos Señuelos Además tenemos la distinguida marca Notland Ropa de calidad Armería El Chingolo Sargento Cabral 1137 Bynet Internet Wireless Servicio de acceso a Internet Urbano y Rural Redes y enlaces en fibra óptica Servicio de hosting Housing Backup y Recovery Video Vigilancia Urbana Bynet Datalink Internet Estés donde estés Alba presenta Duralba Techos Total La membrana impermeabilizante de máxima duración que mantiene su elasticidad por más tiempo protegiendo tu casa de la lluvia y el sol Probamos la elasticidad realizando un test de elongación Duralba Techos Total demuestra ser tres veces más elástica que otras membranas del mercado Duralba Techos Total La membrana impermeabilizante de máxima duración que mantiene su elasticidad por más tiempo Duralba impermeable por más tiempo Es un buen momento para pensar en las mascotas Te cuento los servicios de Ginmar peluquería baño cortes de uña además ofrecemos el servicio de paseo de tu mascota por la ciudad no sabes lo bien que le hace a la mascota dar un paseo caminar transitar de la mano de un profesional además ofrecemos el pensionado ¿Dónde estamos? Urquiza 1180 comunicate con nosotros 1565 5056 o 1560 5884 Te invito a dar una vuelta por impresiones Suarsan de Paola y Hernán Suarsan y ese personalizaciones estamos en este exclusivo local de calle Valcarce 1354 Máquinas de última generación nos permiten hacer trabajos con enorme precisión posicionados en totoras y además ingresando a todas las localidades de la zona Vení y conocí los productos que hacemos en IS personalizaciones Impresiones Suarsans Valcarce 1354 Anotá el teléfono 460 237 Tu consulta nos ayuda a seguir creciendo Impresiones Suarsans Valcarce 1354 Date una vuelta Muy bien ahora sí parte final 2 y media de la tarde los miércoles como ya ustedes saben empezamos a la 1 hasta las 2 y media de la tarde la única edición del día miércoles a la hora 13 vamos a compartir una foto que nos acaba de llegar tenemos videos también pero los estamos bajando para compartirlos mañana una gran actuación seguramente una experiencia que ya será inolvidable para este grupo de chicos 7 que están en Totoras en Barcelona perdón de Totoras con algunos familiares de Totoras en Barcelona en España jugando un torneo que se llama Trofeo Mediterráneo fijate esta foto cuántos de esos chicos de River quizás en algún momento lleguen a la primera dicen que hubo una diferencia muy notoria entre River y este selectivo de Santa Fe en el que hay 7 chicos de Totoras ganó 5 a 0 River 5 a 0 ahí está la foto muchas gracias a este grupo de padres que nos mantuvo conectados durante todo el tiempo en este torneo jugaron muchos partidos seguidos y esta fue la final con River que ganó 5 a 0 subcampeón el conjunto de Santa Fe que se armó aquí en Las Rosas con chicos de la región que llegaron hasta la final los últimos partidos los habían pasado por penales y que en la final cayeron 5 a 0 con River últimas informaciones arranca un fin de semana largo vamos a estar haciendo noticieros mañana no el viernes pero sí mañana fin de semana largo nos avisan desde la municipalidad recuerde habrá recolección de residuos domiciliarios normal en toda la ciudad la municipalidad y las dependencias cerradas no habrá recolección de ramas y grandes volúmenes gracias y felices pascuas dice la gente de la municipalidad de Totoras repetimos este mensaje importante fin de semana largo habrá recolección de residuos domiciliarios de manera normal porque es un servicio tercerizado por la municipalidad en toda la ciudad la municipalidad y dependencias van a estar cerradas no habrá recolección de ramas y grandes volúmenes porque eso lo hace personal municipal y envía un saludo de pascuas para todos los crecentes la municipalidad de Totoras nada más gracias mañana jueves estamos haciendo esta edición a las siete y media de la mañana diario de Totoras mañana jueves además va a jugarse en el gimnasio céntrico de juniors el clásico de básquet desde la una de la tarde aquí van a estar Facundo Sosa Joaquín Ludueñi haciendo la cobertura del partido para que la semana que viene tengamos la chance de ver todo ese material el sábado vamos a estar haciendo el sábado total a las once el bingo solidario bueno todo por la pantalla de la televisión local periodismo local independiente sin condiciones y con mucho sentimiento con Cristian Fontana hacemos todos los días este diario de Totoras hoy a las seis de la tarde por la radio que podés escuchar 89100 Gerardo Fontana con empezar de nuevo en la radio a la mañana Cristian Fontana hacia arriba remolones de ocho y media a diez y media de la mañana y todos los días nosotros aquí pero además por internet estamos en vivo las 24 horas en vivo podés ver el canal se ve realmente muy bien un trabajo bárbaro Rodrigo Bonasola un trabajo bárbaro de la gente de Bainet también de la agencia personal de Gustavo Bolliano así de esta forma nos podés ver en vivo por internet ingresando al YouTube ya desde ahora estamos totalmente conectados las 24 horas estábamos en prueba piloto pero está saliendo muy bien básicamente desde el teléfono celular se ve bárbaro y se escucha bárbaro el canal las 24 horas los noticieros y todo lo que pasa lo podés ver a través de internet con las frecuencias de televisión y esta es nuestra página de internet nuestro diario digital canal4totoras.com.ar allí subimos información las 24 horas nada más gracias hasta mañana a las 7 y media en la primera edición de diario de Totoras ¡Suscríbete al canal!